Del 28 al 30 de abril la Calle Mar acogerá la segunda edición del Manilva Dreaming, organizado por la Delegación de Fiestas y que cuenta con la empresa Malique Ventos. El viernes 28 de abril a las 6 de la tarde se abrirá el Hippie Market y a partir de las 7 se desarrollarán talleres infantiles en la carpa interactiva. Ese mismo día, dentro de la gira 2023, el grupo Mojinos Escocíos actuará a las 11 de la noche. Ya el sábado 29 de abril, a partir de las 11 de la mañana, se abrirán los puestos ubicados en esta zona. A lo largo de este día, los más pequeños tendrán la ocasión de disfrutar de diferentes propuestas. Además, se llevarán a cabo espectáculos de marionetas, de danza aérea, así como un taller de creación de flores. A las 6 de la tarde está prevista la realización de un taller de circo y a las 7 habrá un espectáculo circense. Entre otras iniciativas, a las 9 de la noche tendrá lugar un espectáculo de fuego. El grupo local Sarmiento hará un homenaje al rock andaluz en un concierto que tendrá lugar a las 9 y media de la noche. A continuación, Sotano Sur tomará el escenario para tocar los mejores temas de los años 80. El domingo 30 de abril volverá a abrirse el mercado a partir de las 11 de la mañana. Desde este momento tendrán lugar talleres para los pequeños y una batucada. También se enseñará la forma de hacer pompas de jabón o cómo crear atrapasueños. A partir de las 10 y media de la noche disfrutaremos de un tributo a Mecano a cargo del grupo Aire. El edil Daniel Muñoz invita a vecinos y visitantes a acudir durante estos dos días y disfrutar de tantas iniciativas regidas por la temática Flower Power y que son completamente gratuitas.